El director general del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa, Julio Long, dio a conocer que la Secretaría de Educación le asignó únicamente 15 reportes de escuelas con algunos daños durante el periodo vacacional. Son solamente 15 las que reportan que sí necesitan una manita de gato porque hubieron daños de vándalos, de lo que fuera, que se dañó, que falta el mantenimiento en el periodo vacacional. Comentó que ya están listos para iniciar con estas reparaciones. Las instituciones, la Secretaría de Educación es la que toma los reportes y ellos determinan si atienden unos ellos o nos mandan unos a nosotros. Hasta ahorita yo no llevo, llevo como 15 reportes solamente, no son muchos en lo particular. Se están atendiendo, como bien lo dije, son temas eléctricos, son temas de tinacos, de bombas de agua, que es lo básico. Ellos están atendiendo otros por su parte. Pero ahí vamos, vamos avanzando y atendiendo lo que la Secretaría de Educación nos dice para poder ayudar a la sociedad.